David Broncano ha perdido la paciencia con su propio público. El humorista ayer, durante la entrevista de la cantante Lara Fernández, vio como un espontáneo del público quería interactuar. Al principio a Broncano le hizo gracia y lo usaba dentro de lo que es la mecánica aparentemente descontrolada del programa. Este chico no paraba de interrumpir la entrevista hasta tal punto que Broncano dijo basta. Al preguntar a su equipo si se le podía echar, Broncano avisó que le echasen de verdad y que no fuera broma, básicamente que se fuera a casa por cansino. Para quitarle un poco de hierro al asunto, Grison decía que se fuese al hormiguero. Si crees que estás siendo gracioso y nadie se está riendo, a lo mejor lo que tienes que hacer es callarte. Ánimo chaval, cuando estés en tu casa seguro que piensas que la has cagado y te arrepentirás, dejaba escrita la cuenta del programa recriminando una vez más la actitud de esta persona. El humor tiene límites incluso para el mismísimo Broncano. Dinos que opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!